10 Características de Reiki 1. No es necesario un entrenamiento o capacitación especial. Cualquier persona que recibe la iniciación puede recibir la energía Reiki y a su vez transmitirla a otra persona. 2. No se pierde la capacidad de ser un canal de energía aunque la persona no la utilice durante mucho tiempo. Esta capacidad es para toda la vida. 3. No hace falta concentrarse ni meditar mientras se transmite la energía. Reiki es independiente a la mente de quien la transmite. 4. La energía fluye libremente hacia el paciente que la está recibiendo, siendo este el que determina la cantidad que necesita absorber. 5. El practicante no es afectado por la energía negativa de la persona a quien transmite Reiki, ya que recibe una protección especial en su alineación. 6. El practicante nunca da su propia energía, sino que es un canal de la energía de Reiki. 7. La terapia de Reiki no tiene contradicciones y se adapta a otras técnicas de sonación, acupuntura, digitopuntura, masaje, reflexología, etc. Acompaña y favorece los tratamientos de medicina tradicional. Energía necesaria fluye independientemente de la creencia o no del paciente, la fe no es necesaria y la sonación no se produce por su gestión de paciente. 9. La energía de Reiki es aplicable a todo, personas, animales, plantas, artefactos, ambientes, lugares, alimentos, remedios, etc. 10. Todos pueden aprender esta técnica, sin ningún impedimento, edad, creencias religiosas, profesión, etc.